Mientras él habla de que hasta ahora el Estado era un aguantadero de amigos y familiares, los ministros, los secretarios, los funcionarios de Mauricio Macri están tomando a su familia para puestos importantes, con sueldos importantes. Eso está pasando hoy en la Argentina. Hay un relato, hay un relato y después hay una realidad. Mirá Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, a ver. Ahí lo tenés, Oscar Aguad. Contrató a su yerno, a Rodrigo de Loredo, director del ARSAT. A su yerno vamos a limpiar el Estado, no va a ser un aguantadero de familiares. El milico Aguad tomó a su yerno. A ver, hay una enorme diferencia entre lo que prometieron hacer, entre lo que están haciendo y entre lo que te están contando los medios de comunicación. Porque como esos medios de comunicación tenían que poner a una persona que iba a gobernar para el 5% de la sociedad y tenían que mentirte tanto, ahora no pueden decirte que estos tipos están haciendo cosas como estas.